El ataque comenzará en 30 segundos. Recordad vuestro entrenamiento y todo irá sobre ruedas. De nada, hombre. Todavía no empieza el mundo de los gameplays. Empieza, hombre, que eso es guapo, eso mola mucho. Sí, tengo pensado hacer nueva... Nueva... Y ahora con el ordenador que tienes... Me está esperando alguien aquí en la puerta, Dios. Sí, en cuanto abren, nos van a apoyar vivo. No salgáis todos por la misma puerta. Coged las otras también. Tres... Dos... ¿Hay otras puertas? Hay tres. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. La mecha está prendida. ¡Vamos, torreta enemiga por aquí! Vamos, vamos, a ver si puedo flanquear a alguien. Una torreta enemiga. ¡Esta bomba es para aquí! Vamos otra vez. ¡Vamos! 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 ¡No me he caído para abajo! Es que es muy lenta, eh. ¿Quién eres, ahora? ¡Para! 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 Tenemos que tener una armadura azul que parece como un halcón y tal. ¿Vuela? ¿Tiene alas? Vuela, vuela. Tiene alas no, tiene alas pero vuela. Es de los del grupo de ataque. El punto es mío y de nadie más. Tengo que planear en el aire y eso está muy bien. Está muy bien. La use un poco, pero no. No, pero intentaré no acercarme mucho. Me hace gracia todo ese contacto. Sí, alguien me ha hecho. Esta bomba es para ti. Me repito mucho, me repito mucho, pero este juego está muy guapo. No, no, no. No, no, no. ¡Ah! ¡Fana! Un par de tiritas y como nuevo. No, es que no sale por aquí. Este no me gusta. ¡Aaah! ¡Hackers! ¡Uy, aquí están todos estrenando! ¡Ah, nos han puesto torreta! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Aaah! 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 Creo que esa va a ser la última que se puede con este personaje que está muy muy bueno, que se cree que puede volar, pero... ¡Avanta el objetivo! ¡Míos a la gloria! ¡Ala gloria! !! ¡Eso es todo este! ¡Aaah! «¡Ay! ¡Mío! 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 ¡Este es mi punta! ¡Uh! Solo ante el peligro Que puede huir hoy bien Solo ante el peligro No te desharás de mí tan fácilmente. Joder, con el otro tío no había matado a ninguno en todo el rato. Y con Bruce Willis ya ha matado a dos seguidos. Ese Bruce Willis es muy bueno, es muy bueno, eh. Es muy bueno, eh. Es muy bueno. A mí me gusta mucho. Bueno, quizás porque es el más parecido a la jugabilidad de Call of Duty. Será por eso. Quedan 60 segundos y unas cuantas palizas que meter. Tenemos que capturar el punto. Hay que capturar el punto, sí. Lo hemos tirado. Ah, que se me olvidó cambiar de... Vamos a cambiar a... Tracer. Creo que Tracer es uno de los personajes más famosos de este juego. Es como la prota, es la que usaron para promocionar esto. Sí. Es verdad. Ay, no, no, hagas eso, que no te equivoques, hombre. Vaya cañonazo que me han pegado. Dice uno que dice... ¿Dónde está mi equipo? Que estoy solo empujando, dice. O solo ahí metiendo caña. Pues yo me gustaría ir. Uy, se robó ese. Se robó hace un daño. ¡Tres segundos! ¡Mierda! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos jodidos, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo llego! Y la que... Nos jodieron. Sí. Nos jodieron, eh. Creo que el directo se está viendo un poquito laggeado. No sé por qué. A ver... No sé por qué. Vamos a confirmarlo por aquí. Ya ves qué pasa. No, pero es que me va todo correcto en principio. A lo mejor es por... Porque el juego va muchos... Porque utiliza muchos frames por segundo. O sea, es muy... Requiere muchos requisitos gráficos. No sé, pero no me va tan fluido como me gustaría, eh. ¡Impresionante! No, el juego me va bien. Es el directo. Y el directo a lo mejor es por... Creo yo que a lo mejor es por... ¿Cómo se llama? Por el... Ah, ahora mismo no me sale, coño. Por los frames por segundo. A lo mejor es que... El juego va mucho más de 60. Y aunque yo tengo la pantalla configurada para que vaya a 60 frames. Eh... El... El... El problema que yo utilizo para capturar el... El juego. Me parece que me va a... No sé si me... No sé si me captura los 60 o qué. Pero no estoy como... Que lo noto un poquito lento, eh. O me lo captura a 30. No tengo ni idea. Bueno, es un rollo, es un rollo. Al menos... A ver si... Si lo puedo solucionar. Bueno, vamos... Vamos con el... Con el vaquero, que es que la verdad es que el vaquero pega unas hostias. A mi me ha gustado el... Bruce Willis. Voy a probarlo más. El Bruce Willis. Como es que dice... Os tengo en... No sé si me decía... Os tengo en el punto de mira. Que es que... Que creo que dice así, no? A mi el que más me gusta es el... El... El payaso este. El payaso, si? Si? Y que hace el payaso ese? A mi me encanta. A mi me encanta. Es el que lanza granadas, básicamente. Lanza granadas, si. Y luego... Ah si? Pero que ha probado yo también, eh. Cuanto pueda. Podemos cogerlo, eh. Al mismo tiempo que yo. Puede haber dos personajes repetidos. Ah si? Si. Ah que bien. Si. Puedes probar lo que quiero, Juli. Puedes, ya digo. Si en... Y cuando te matan. Das a la H. Puedes cambiar de personaje. Puedes jugar. Jodis. Vale, vale. Puedes dar entonces. Y me motivo. Y te motivas. Jajajaja. Solo falta que diga... Jípica J, hijo de puta. Jajajaja. Los atacantes... ¿Qué es lo que dice Bruce Willis? Que? Jípica J, hijo de puta. No has visto... Cumblar. O... Fillejar o... Yo... Yo he visto estas pelis, pero... Yo las vi cuando vivía en Colombia. Porque... Por lo que yo me acuerdo es de los diálogos en Latinoamérica. Pero no en... Por eso no conoces la voz de Bruce Willis. No conociste el poder con Ramón Langa. Si que la he escuchado. Si que he escuchado la... 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 La voz de Bruce Willis. La voz de Bruce Willis. Jajaja. La voz de Bruce Willis. Soy el único que está defendiendo. ¿Qué estáis haciendo, locos? Pues tiene más sitios para defender. Buah. El mono gigante. Que vienen la gente. Se mata. Uff. A ver que ya me dieron por culo la primera vez. Me voy a vengar. Me voy a vengar. Porque yo lo valgo. Claro que si. Eh. Estoy disparando. Lo que no me gusta es que no te puedes deslizar todo el tiempo en plan Call of Duty, que no, no sé, como que la forma de andar es un poco lenta, eh. Buah, ya están capturando. Un poco lenta. Buah, habrá que acostumbrarse, no sé. En disputa, a ver, ¿dónde, dónde, dónde? En el centro, en el izquierdo del punto. Sí, donde estaba yo solo. ¡Dá, dígame, ya, dígame! Buah, nada. A ver, que vuelto, vuelto allá, vuelto allá. Están todos. Uy, ahí los veo, ahí los veo, a ver, ¿cómo me pido desde aquí? Me vieron, me vieron ya. ¿Hecho? No sabía que se podía morir así. Y uno más seguido por detrás se ha muerto igual. Uf, uf, uf. Uf. Objetivo perdido, dice. Sí, vamos a quedarnos en B. Uf, qué chungo esto, eh. Pues vamos al B. Ah, justo estoy llorando, te querido. Qué chungo esto, muchachos. Vamos otra vez con... No, vamos a seguir con este, venga. Así. No sé, me preocupa el directo, es que no ha fluido. Me preocupa eso, mierda. Qué bellozo. Que te preocupe que nos están follando. Eso es verdad, sí. Ah, es verdad la voz de Bru Willis. Os tengo en el punto de mira, dice. Ahora, ahora sí que la puede... Voy a ir bien. Dios, qué caña nos está metiendo este Kawa... Kawa y... Kawa y... No sé qué, no sé qué. Kawa y... Kawa y... ¡Guau, guau, guau! Están todos acá aquí. A ver, pero yo también me voy a poner a Bru Willis, parece. Yo también. Sí, me voy a poner a Bru Willis. ¡Guau, guau, 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 guau! Vamos, vamos. Ah, vale, vale, vale. ¡Pues poder! ¡Guau! ¡Este tipo está! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau. ¡Buenos poder cargarlo! ¡Uf, me ca... Me maté. ¡Ah, me lo cargué bien bien! Pensaba que me hubieran matado. ¡Ah, justamente! ¡Mierda! Bueno, el soldado hace está muy bien, ¿eh? Sí. Mmm... ¡Nos ganaron! ¡Oh, yo! ¡Joder, qué has hecho! ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué hice yo? Un machote, vamos a ver que has hecho Pues si esta ha sido la jugada de esta Es que no hemos hecho mucho en esta Pues votame, votame al menos No podemos Ah vale, vale, verdad que son los que ganaron Aunque has sido jugada destacada Pero no has hecho bien otras cosas Vamos, joder he matado, es la primera partida acá con la que no mató a nadie Eh, pero si que había matado Sorpechoso Matado a dos o tres por lo menos Es que estoy viendo aquí la repetición La repetición del directo y me sorprendió que saliese yo en la jugada destacada Yo no sé que fue lo destacado, en serio No tengo ni idea Voy a cambiar de personaje para probar, a ver Yo sigo con Bruce Willis Que ahora, ahora Yo ya no le digo el soldado 76 Sino que le digo Bruce Willis Pero Bruce Willis Voy a probar Ah, no sé quién probar El mono nunca lo he probado Voy a probar el mono A ver que hace Un puto zancudo aquí que me está jugando en la asistencia Zancudo No, con energía, con arma de disparar Venga, ¿por qué no? Voy a coger el El martillazos Ah, vale, por aquí Martillazos Uff, vaya a ustedes que están metiendo, eh Que es un mono, un uff Ese mono va muy cambiado, eh Es un mono que pega saltos Sí Es un mono que pega saltos ¿Se puede cambiar los colores de los personajes? Eso sí, luego vas desbloqueando También de esas cosas Ah, vale Oh, ya están ahí Qué guapa Hay un ordenador aquí Que están jugando a otro juego de las cartas Es verdad, sí ¿Qué ha pasado? No, que era solo Una vez empezó la partida Era el tiempo preliminar, básicamente, antes de práctica Ah, vale, vale El arquero no mola mucho Ah, el vaquero no mola mucho Me dice Loco Gamer Pues a mí me mola mucho el vaquero, eh Me mola mucho Pero hay que tener mucha precisión con él Porque esa Porque pega unas hostias con el revólver ese Pero el soldado en lo que se refiere a jugabilidad Está muy bien, eh El soldado 76 Bruce Willis, Bruce Willis, vamos Bruce Willis Bruce Willis, mola, Bruce Willis Ahora Ahora todos somos soldados ¿Dónde está la puerta, por cierto? ¿Dónde está? Aquí, donde va Mira, pará Aquí hay una puerta Y luego hay dos más Aquí hay una en este lado Y no en el otro lado, básicamente Vale, pues yo me voy a ir Por donde hay menos gente, entonces Le he bajado mucho la sensibilidad al ratón Para poder tener más puntería Pero no sé si se le ha bajado demasiado A lo mejor, no tengo ni idea Concentrados en el objetivo Concentrados en el objetivo Dice Uno que se llama Storster How charge chat Dice ¿Cómo cargas el chat? Creo que tienes que pulsar la tecla T O la W, ¿no? Creo que No, intro Ah, intro Ah, intro, vale, sí, es verdad Con enter Vamos Salir con escape Vamos al attacker Uh, qué guapo este escenario, eh Me recuerda mucho a Star Wars Star Wars o a Príncipe O a como se llama A Príncipe de Terce Algo así Ok Teníamos una pistola Uh, uh, uh Cuidado, cuidado Uh, me mataron ahí El vaquero, el vaquero Uh, estaba desde lejos ahí dándome Qué cabrón, qué bien lo ha hecho Es que es la estrategia, eh Madre mía Es que chulo que eres Bruce Willis, eh Unca Dejo las cosas a medio No tengo modo de este juego Que no tenga modo de luchar todos contra todos De toda vida Tipo Quake A nuestros tiempos A jóvenes Quizás lo metan más adelante A lo mejor Eso sí Eso iba a decir yo también A lo mejor lo meten más adelante Van a crear un modo competitivo Eso sí Competitivo Uff Sí, habrá competitivo Y hay partidas personalizadas Básicamente Es que hay una trampa Mierda Creo que le faltan, no sé Le faltan más Cosas Para divertirse Siempre es más o menos lo mismo Atacar un punto u otro O defender Y ya está Pero lo que No sé Matarnos entre A mí es lo que más me gusta Contra todos, ¿no? Sí, nunca he jugado mucho a shooters Pero Cuando jugaba hace muchos años Al Quake y eso Era eso Con mis colegas Todos Contra todos A ver, con la próxima Pues a lo mejor Sí que lo pondrán también En este juego Uff, por aquí Hay un cuello de botella ahí Impresionante Joder, yo no estoy haciendo nada Morir y una y otra vez Como un maldito mono Atrapado ¿Por qué me atraparon? ¿Por qué me atraparon? Ah, en una En una trampa de oso Mierda Es que se me olvidan, eh ¿Quién pone esas trampas de oso? Por cierto El payaso Ellos tienen a ¿El payaso? Bueno, también Sí, tienen un payaso ellos también Maldito payaso Uy, hay uno que dice Que la justicia llueve del cielo Creo que Es la Farad Creo que la mujer aquella Farad, sí Tengo el superpoder del mono cargado No estoy seguro Ah, miren No alcance a oír Espero que sea bueno Es verdad que El soldado Se puede autocurar Es verdad Que se me ha olvidado Que se puede autocurar Creo que era aquí Me ha acercado Si curaron Por fin No me hago una racha Joder Mierda 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 Portadores Uuuh Estoy mirando el culito Río culi Venga Ahora voy por aquí Uff ¿Quién es esa rueda? Hay una rueda por ahí Ese es el payaso Es la ulti del payaso Uff Joder Fuego a Zopi Los vatos duran altamente Toma triple Cuádruple Me echo cuatro Cuatro que viene Con la Es que la entrada La entrada es una sola o qué Me echo cuatro con el Con la rueda El payaso Oh que viene Es que yo voy un poco perdido Estoy un poco perdido Hay que pillar a Hay que entrar ¿No? Aquí no hay nadie ¿Por qué estoy solo? Es que ya Se me pega hasta la lengua Coño Aquí está el punto Que hay que defender Y me atraparon No, ¿Quién fue? Ya estamos, vamos Estamos todos ahora Ahí, ahí, ahí Ahora venga, venga Uff De arriba nos están atacando Sí, arriba Sí Es de Pharah Vamos contra el objetivo B Eso es salud, ¿no? Uh, ahora sí tengo el La La habilidad especial de Brute Willis Que la voy a utilizar, eh Tengo una habilidad Y pienso utilizarla A ver Os tenía Porque ya se me fueron A ver Vamos a curarnos aquí Que me están atacando Me están atacando Toma Para muerta Para muerta Bien, bien Se nota que son unos pros, eh Todos ¿Cómo vais avanzando? Ah, está mal Es que este mapa Ya lo he jugado un par de veces Por eso Ah, vale Es que yo todavía No me he conocido el mapa, eh No me he conocido el mapa Vamos, cuatro, pibutos Para contestar Toma, otro Uh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con esa niña Que me va a matar Me la cargue bien Uff Estoy curado Ah, por detrás Racha de nueve Me he hecho Ah, me ha matado Me había hecho una racha de dos Que no sé O sea, no sé Si a eso se le puede llamar racha Cualquier cosa A más de uno Es una racha A más de uno, sí Yo justamente Quería llegar a diez Pero no Pero estoy on fire Cuando tu personaje Lleva como fuego alrededor En la imagen Sin fiar que estás on fire Y haces un poco más de daño Ah, sí Sí Qué guay, eh Es bastante Cuando la barra azul Que tienes abajo Se te llena Oh, mierda Me lo he comido Es más daño Ay, no sé si no lo sabía Sí Perdido ello, eh A este No sé por dónde tengo que ir Por aquí A ver si encuentro a alguien Estoy en el objetivo Venga, estoy en el objetivo Me ataquen... Oh, estoy on fire Esto lo decíais Oh Estás on fire Estaba on fire Pero me follaron vivo Uff Están atacando por aquí No me había fijado Están atacando por aquí Joder Me arrinjonaron Uff Qué caro mierda Joder ese Toma Le he matado Aquí No pillo No pillo No pillo Hacia dónde tengo que ir Estoy andando Hay que hacia el B Siempre ves hacia el B El mono me mueva El mono me está modando El mono te muela Oh, mierda Bueno, le he matado El mono le tiene un salto Salvaje Que machaca Lo que pilla Si, el mono la verdad Es que si pillas a mucha gente Con ese salto Causas de estragos ¿A quién? Con el mono Grande Si ves que hay mucha gente Junta y le haces el salto Y consigues caer Encima de dos o tres Haces estragos Oh, qué bien ¿Qué es esto? Una cachimba Aquí hay una cachimba Yo tengo la ulti ¿Qué fuman esta gente? Joder 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 Vamos a seguir A Kun ya Doble Triple Cuadruple Toma, toma Eh, ¿cómo lo haces? Con la ulti Joder Yo con la ulti del mono Nunca mato a nadie ¿Qué es la ulti? ¿Qué es la ulti? La Q Ah, vale ¿Eso es la ulti? Sí Ulti de última Oh No lo había escuchado Pero supongo Sí, lo llaman así Vale O llaman así dentro ¿Sabes que la puedes usar Cuando en medio abajo En la pantalla El porcentaje Se te pone al 100% Y si te ilumina En azul Ah, vale Sí, sí Eso sí que lo conozco Pero Eso es la ulti Ah, vale La habilidad última Básicamente Habilidad especial O algo así Que se nos saca en tiempo No se saca en tiempo Sí, sí, es verdad Todos ahí Como unos machos Sin matar Uff Tenemos que entrar Porque si no Están todos metidos Ahí en B Y no salen Están todos metidos en B Sí Sí Ahí si llega otra vez Están ahí defendiendo Como debe ser Wow El payaso este Va un poco cojo, ¿no? Es que tiene una fara arriba Además Justamente la fara ¿Sabes? Que es el personaje más asqueroso Arriba, vale Pues hay que ir por la fara Entonces No, hay que entrar dentro Hay que pillar Hay que estar dentro No, es que es central Y tenemos un ruado ahí Que nos está dando por culo Ya Hay que buscar otro lugar Entonces Dios, que chulo Se está poniendo esto 30 segundos Por ahí no voy a entrar Porque siempre me despollan Bueno, termina otra Por lo menos, joder Joder No me da tiempo ya No, no voy a llegar a tiempo ya Uff Se va a ir el muro esta vez La ulti del muro No, no llego yo Pero perdemos Sí A menos que estemos dentro Ahora No se extiende el tiempo No Perdón Es que estábamos Creo que tres o cuatro Que habíamos muerto Justamente Vaya Bueno, me dice Rodrigo Rodrigo, saca a Nexus Porque no puedo meter Y ahora soy sub de Rehul Vale, esto es Jugada destacada Soy yo ¿Qué es? 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 Aquí había cuatro Estos son los cuatro Allí Es guay, ¿eh? Pues vamos a darle A Lunatic Sword Vamos a darle Sí El voto Claro que sí, hombre Por fin Se van a apreciar Mi genio Dice 21 muertos 21 muertos ¿Cuántos llamó de directo? Qué idea, ¿eh? No sé, pero yo os voy a tener que ir dejando ya ¿Ah, sí? Sí Son la 1 y 21 Son la 1 y 21 Bueno, sí Está un poquito tarde ya, ¿eh? Una buena hora Con las... ¿A qué horas empecé yo? A las 12 y 10 empecé 10 Vale, llevamos una hora y 12 Una hora y 11 minutos ¿Qué tal? Bueno, pues no pasa nada Hambre, Rassy Si tienes que irte Pues no pasa nada A ver Abandono la partida A ese Rassy Bueno, pues ya se ha ido Creo que ahora quedamos tú y yo, ¿no? Eh... Sí Eh, Luna Eh, Kevin Venga, pues venga Vamos a jugar juntos Bueno, Rassy Chicos, Rassy se ha tenido que ir Porque ya es muy tarde aquí también Aquí en Japón Son la 1 y media casi de la mañana 1 y media de la mañana casi Así que, pues Estoy jugando aquí con mi amigo Kevin Que es un colega youtuber también Y pues venga Vamos a pasar un buen rato aquí En un par de partiditas más Y yo me voy también, ¿vale? Perfecto Uff, qué calor que hace Tengo un calor, bueno, porque Es que tengo muchas luces aquí puestas Tengo La del techo Dos luces aquí que me están iluminando Y hace un calor de la hostia Pero usas bombillas LED, por lo menos Sí, uso una Uso dos LEDs Uso dos LEDs Y eso que para cumpleaños Quiero pedir dos más Ah, vale Es que no, entre los LEDs No hacen tanto calor, por lo menos No, es verdad Es verdad que no hace mucho, pero Pero es que Es que en esta habitación Al ser pequeñita Donde estoy yo ahora mismo Se acumula un calor de la hostia Razi, parece que me Me he salido del grupo Del chat de vos Antes de decir adiós Disfrutad del juego Pues muchas gracias Razi Muchas gracias Y te espero por ahí En otro edito A ver si podemos jugar juntos Yo también salgo en uno de los vídeos De Razi ¿Ah, sí? Sí, del año pasado Me menciona en uno Porque fui uno de los que Que donó algo de dinero Para la cámara nueva Que se compró Uy Ah, vale, vale Ah, pues que bien Me he perdido de camino Por Dios Ah, vale Ahí Ahora Por cierto ¿Qué tal te va con el canal, Kevin? ¿Te va bien o qué? Sí, duento, sí Voy subiendo cosas Voy añadiendo cosas Ahora Subiré un par de vídeos De este juego No sé si al final Me lo compraré o no No tengo que decirlo Pero como la mayoría De mis juegos Lo juegan De mis amigos Lo juegan La verdad es que vale la pena Comprarlo Porque hay mucha gente Que lo juega Y pues es entretenido Jugar con más gente Yo es que si Si no estuviese a vosotros Para jugar Yo no me lo compraría La verdad Pero está guapo Está guapo el juego Para allí No, el juego La verdad es que sí Es divertido Y no es tan difícil Como jugar lo que voy a tirar Es un poco más entretenido Porque tienes más variedad De personajes Que hacen cosas más raras Y tal Es verdad Y aparte que está muy optimizado Blizzard ha hecho un trabajo Muy bueno Está muy optimizado Va muy suave el juego Para ser nuevo y tal Es verdad Es verdad Y es que Está en la beta Y para ser la beta Va de puta madre Sí Va muy bien La verdad es que está muy bueno El juego Yo también creo que me lo voy a pillar Aquí Creo que está el 24 de mayo Creo que 4 creo No estoy seguro del todo Bueno a ver ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? Uy están todos aquí Me están curando O he cogido algo de salud No lo sé Bien, bien, bien Vamos a ver Vamos a ver El de la sombra Así dando por culo a todos Claro que sí Uh, me está ganando Por otro lado La novedad final Ah, ya está La fara otra vez arriba Es el personaje Que más odio La verdad Ah, sí ¿Por qué? Porque hace Porque sale volando al aire Y cuando hace su ulti Es que mata todo Dios también Y es muy difícil darle Porque siempre está en el aire Volando en sitios altos Ah, vale, vale, vale Es verdad Es verdad Así que hace un ataque Que lanza misiles Para todos los lados Sí Es verdad No, no, yo por dónde voy Ahora que no puedo Es que no sube paredes Este personaje No sé si alguien lo hace No sé si lo hacen los personajes Yo sí que estoy en un grave problema Ahora mismo Porque no se encuentro Mierda Está mal el objetivo Me dice Ya lo sé Pero voy a seguir Hombre Ah, me ha matado La muerte viene También Uff Venga, cargame Venga, cargame Aparte también He empezado a jugar al Dark Souls 3 Ah, sí ¿Y qué tal el Dark Souls? Pues me han matado Muchas veces ya Pero No sé El juego me gusta Pero el problema Es que mi Mi ordenador Con el Dark Souls Sufre un poco Tengo bastantes bajadas De frames En los combates Y claro No me hace gracia grabarlo Para que de repente Se quede parado Durante medio segundo Eso sí es verdad La verdad es que eso jode mucho ¿A que sí? Estoy pensando en quizá Pues bueno Jugarlo por mi cuenta Pero no grabarlo Pero claro No sé Ya veremos A ver qué hago No sé Si tuviera Si tuviera Si tuviera Si tuviera Mi sitio Mi habitación Me pillaría Un ordenador Más Más potente Porque ahora voy Con el portátil Todo el rato Siempre Dios Me están dando Por culo Pero hombre Ojalá que te pueda Hacer con un ordenador Un poquito más potente Ojalá Uff Me mola la voz De esta calavera Lo que no te mata Te hace más fuerte Dice No te hace más fuerte Te deja hecho una mierda Dice el loco Adiós Mañana tengo partido Y tengo que entrenar Vale Pues que te vaya muy bien Loco ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba la fara Está en el tejado Como siempre Arriba ¿Cómo hago yo para ir? Ah vale ¿Es verdad que ese se puede Teletransportar? Es que yo tengo ahora mismo Al esqueleto Al reaper El reaper Puedes teleportar Sí Estaba arriba del tejado Pero no Yo no puedo llegar desde aquí 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 Uff Pero fue a entrar Y me mataron No Hemos perdido El punto Objetivo Perdido Nuevo punto De defensa Objetivo Objetivo Hemos perdido Sí El punto este Sí Ah El punto Veo una torreta Yo no veo una Estoy enganchado Me han bloqueado Ah vale Pensabas que Estabas enganchado El juego No 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 Porque me han hecho La trampa En el suelo Ah vale vale A quemar la pista Dice No Está la fara Disparándole A nuestra torreta Ah mierda Pensaba que Había hecho La teletransportación Y no la estaba haciendo Bueno bueno Sigamos Sigamos Pinta de virtudio El juego Dice Mayor Mejor Guido Mayor Guido La verdad Es que Pinta El juego Está muy bueno Está muy bueno Y me lo pienso pillar Me lo pienso pillar Claro que sí Porque lo puedo jugar Con colegas Que es lo que más me gusta Lo que más me llama la atención Vamos a ver Uff Solo ante el peligro Me encanta Esta fara otra vez Joder con fara Madre mía Uff Una racha de tres Chavales Una racha de tres Una racha de tres Claro que sí Maldita Uff Ahí está a fara Es verdad Esa fara es una cabrona Sí Alguien parece que le da armaduras Al resto del equipo ¿No? Sí Tienen uno Uno de sus personajes Que le da armaduras Qué bien Estamos aquí metidos En el punto de defensa Aquí en el En el punto de captura Defendiéndolo Y aquí no pasa Ni Cristo Ah por detrás Pero mata a uno Cuidado 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 Me ha matado El cowboy Uh ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me está atacando? No te dejarás de mí tan fácilmente Morí, morí Ahí, ahí Ahí está Arriba, arriba La veo, la veo Bien Racha de cinco asesinatos Hostia ¿Pero esto qué es? Si se va a rassi Es cuando empieza a irme bien No sé por qué Mira quién me había encontrado El siguiente aquí, hombre Uh, qué bien me está yendo Si me quedo callado Chicos, lo siento Es porque estoy bien concentrado Estoy muy concentrado Intentando aquí derrotar A esta gente A mí me da un par de lagazos Pero eso es porque Estamos en servidores Asiáticos Ah, vale De ser eso Sí, de verdad Pero bueno No se nota mucho Tengo buena conexión De internet Pero a veces Da una pequeña bajada Se nota un poquito A mí me pasaría lo mismo Si también me fuese a A cómo se llama A un servidor europeo Asi, creo yo Me está encantando Este esqueleto Está muy bueno Oh, mierda Está muy bueno El Reaper Ha sido un daño Con esas escopetas Que lo flipas Sí A mí el Reaper No consigo acostumbrarme A usarlo No sé No me gusta mucho ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Bueno Yo es que como Como dije hace un rato Y lo digo muchas veces Y perdón por ser tan 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 pesado Vengo mucho de Call of Duty Y en el Call of Duty Hay que utilizar pocas sensibilidades Para poder tener mejor puntería Claro Y Y si consigues bajar un poquito La sensibilidad Y acostumbrarte ahí Ya tendrás mucha mejor puntería Y harás un daño Que lo flipas Pues bien Mira, mira Ahí está la Fara La vi Vamos a por ella Vamos a por ella Me eliminaron Racha de 7 asesinatos Toma, no Está subiendo bien Uy, qué bien ¿Te subes bien? Siguete Sí, sí, sí Me está yendo muy bien Y me mató el bajero Vamos a intentar Lo dice Claro que sí Quedan 30 segundos 30 segundos Vale Tenemos que aguantar Aún estamos defendiendo el punto Claro que sí Está la Fara arriba Cuidado ¿Arriba? Sí, ha subido para arriba Vale, pues yo Vale, pues yo Vale, ahí me cargaba uno Cuidado que me están dando Cuidado que me están dando Toma Terminado Tiempo extra No Tengo que sacarlos del punto Oh Victoria Ganamos Bien De puta madre He hecho muchas muertes esta vez O sea que me ha ido bien Creo yo A ver si te dan la jugada A ver A ver No, no fui yo Nuestra Nuestra Fara Es la de nuestro equipo Esta Ah ¿La nuestra? Sí Oh no, mentira Al principio No, es la del otro equipo La que viene fue de verdad Es la del otro equipo Ah Es la de los enemigos Sí Ah, sí, es verdad Sí Ya Bueno, pues a ver No, yo me voto a mí Es el que más daño ha hecho del equipo Ah, sí Que viene Y yo no salgo aquí, coño Con todos los que he matado Y no salgo aquí Joder Solo he matado 12 en esta Oh Oh